Gracias. Cualquier consulta me la comunican a mí. Y si tienen un problema, lo resolvemos cuando llegamos con policía aeronáutica, ¿sí? Ok, gracias. No te aguanto más, no te aguanto más. No te aguanto más, no te aguanto más. No te aguanto más. Por favor, vay. Cortá el cerebro de Dios, vay. Vay. Basta, por favor, te lo pido, basta. Cortala. Ya está. Basta. Basta, loco, no me imites más. A ver, probá. Probá. Basta, te lo pido, por favor, basta. Terminada, basta. Te pido, por favor, cortala. Cortala, te lo pido, por favor. No te aguanto más, loco, basta. No te aguanto más, loco, basta. No te aguanto más, cortala. Cortala, te lo pido, por favor, cortala. Cortala, loco. Cortala, de verdad, te lo pido. Mata, loco, cortala. Cortala, 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 loco, cortala. Te voy a dejar, hijo de puta. ¡Me estás volando! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!